Hola, ¿cómo estamos? Qué bella tarde, verano, verano. Sí, pero sí. Y ahora que te encontramos, mirá, nos agarrás solas, criticando gente a mi madre. ¡Qué momento! ¡Qué momento único, espectacular! Literal, pero no pensamos decirte a quién, ¿viste? No, pero se lo merecen. Se lo merecen. Igual vos no estabas en la lista. No, Nelson, nunca. No, vos no. Vos tenés más críticos y detractores, tenés admiradores, fans. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero qué ambiente que escuché en el final, ese ambiente de final de día de clase que es, vamos, vamos, agarremos los útiles, vamos, 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 ¿no? No sé lo que era, pero es gracioso porque parecen blancas palomitas, que no lo son, huyendo, ¿viste? Huyendo, huyendo en el último minuto, quieren aprovechar el minuto que no... Bueno, divertido, divertido. No, además en ese momento, ¿viste? Qué día espectacular hoy, realmente. Divino, Nelson, Cristina, está excelente. Igual yo ya estoy con el síndrome del náufrago, ya me siento un náufrago del año. No sé si se sienten como náufragos del año, como que te vas llevando el agua y vos no sabés dónde vas a aterrizar. Ya está, ya está, ya está, ya está. Chicos, con noviembre, todos los días son viernes. No, totalmente. Claro, porque estamos así, rasguñando el calendario, tipo así, clavando los uños de hoy y nos agarramos. Que no llegás, vos estás muy cansada. No, que ya te lleva el agua, porque empiezan a aparecer todos los compromisos, las cosas que no llegaste a hacer, las que tenés que arreglar, el fin de año, el año que viene. No, 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 no. Los rumores radiales, los rumores televisivos. Y además te pasa, viste, que siempre para esta época, octubre, noviembre y diciembre, son épocas de congreso, ceremonia. Bueno, vosotros te lo otro día, como maestra de ceremonia en el Colón, es decir, uno cuando lo planea, en marzo, dice noviembre, octubre. No, no, faltan siete meses. El tema que cuando llega... Estallada, por mi lado estallada, vos, vos te vas a la selección. Sí, totalmente, vos decís, bueno, claro, entonces vos decís, mira, hoy tengo esto, y mañana lo otro, y pasado lo otro, y pasado lo otro, y así, ay, 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 ay. Y a vos te espera Trump, encima. ¿Qué vas a cubrir? Ay, 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 sí, mami. ¿Trump o republicanos o demócratas cubrís? No, republicano me toca a mí. Carolina va a ser los demócratas. Y después Carolina, Carolina después se queda uno o dos días más hasta que se defina el resultado de la elección, que se definirá viernes o sábado. Chicos, Nelson meets Donald. ¿Qué va a ser un imposible? Le dice, amigo, amigo, friend, le va a decir. Totalmente, totalmente. Así, imagínate, además, con la presión acá, porque me imagino qué noche va a tener ese día el presidente, mi ley. Uf, no sé, presidente, ¿usted qué va a hacer ahí? Qué noche va a tener ese día es genial, eh. Sí, cuéntenos, presidente, ¿cómo se prepara para las elecciones de los Estados Unidos? De sus aliados. No, no, digamos, o sea, no es un tema que me preocupe porque, digamos, o sea, sea cual sea el resultado, la Argentina va a seguir alineada a Estados Unidos y a Israel. Así que, digamos, o sea, cualquiera que sea el resultado va a ser beneficioso. Diplomático, no, porque siendo su amigo Donald Trump podría haber tenido alguna preferencia y, sin embargo, lo noto diplomático. No, no, en estos momentos no conviene, digamos, o sea, hacer ningún tipo de declaración alticionante ni fuera de lugar. Mirá, mesura. Qué prudente, qué bien, no parece. Sí, ya. Ya armó el revuelo ayer, ¿no? ¿Qué lío armó, domino, claro? No nos deja descansar, porque son las nueve de la noche y se manda. El lío no lo armé yo, el lío lo armó la señora Diana Mondino, digamos, o sea, con ese voto fuera de lugar. Está enojadísimo usted, ¿no? No, para nada. No. Pero creo que hay libertad de voto. No, no sé, mirá la voz, mirá la voz. Porque habían dicho que tenían ahí un acuerdo hasta fin de año, usted acortó los tiempos. Cuando uno acorta los tiempos en un acuerdo, es porque algo... Es que para mí se sintió un poco traicionado, se votó a favor de Cuba, ¿no? Ya pasó, digamos, o sea, como con Nicolás Posse, ya es parte del pasado. Ah, la pelota. Parte del pasado, ya está. Da vuelta a la página rápida. Es rápido, da vuelta a la hoja. Hace el duelo antes. Sí, hace el duelo. Claro, claro. Y cuando lo da vuelta, ya tiene resuelto todo. Las mujeres solemos hacer eso. Hacemos siempre eso. Es verdad, dice que cuando una mujer, Susana siempre dijo que cada vez que dejó a un hombre, ya amaba a otro. Ah, la pelota. Bueno, no sé si para vos. Susana, un beso si nos está escuchando desde Uruguay. Bueno, pero amando o no a otro, cuando vos dejás a un hombre es porque ya cortaste con él. Bueno, cuando ella le tira la famosa cajita china barra cenicero, que quedaba mejor decir cenicero, pero era una cajita china lo que le tiró a Rovira Alta, ella a los cinco segundos, por decirlo de alguna forma, al poco tiempo, ya estaba con el corcho de Rodríguez. Ya lo conocía de antes porque él estaba como productor en Hard Communication atrás de Cárdenas. Se ríe Nelson. Sí. ¿No es cierto? Hay que ser como Pampita, digamos, o sea, dar vuelta a la página y seguir para adelante. Muy bien. Está informado. No, y viste que Pampita dice, ¿qué creen, que voy a estar acá llorando y comiendo helados? Está muy bien, está muy bien. Me encanta lo de comiendo helados. Sí, sí, el cual es muy Sex and the City, ¿no? Claro, claro, claro. No, pero en realidad lo que la gente no le cuestiona es que ella salga y a sube. Lo que se le cuestiona es si ya va a presentarle a los hijos un novio. Ese era el tema. Es tan pronto. No tan pronto te divertís. No la dejan en paz. Es el precio del divino. ¿Usted come helado, presidente, cuando está deprimido o no? ¿Qué hace si se bajone un poco? Muy bueno, muy bueno. No tengo tiempo para deprimirme. Claro, la verdad no. Mirá vos. ¿Pero come helado? Tampoco. No, 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 no. No. Hoy está como... El señor no. Está tajante hoy. El doctor no. Es satánico. No, digamos, o sea, tengo que mantener firme, digamos, o sea, el rumbo, porque si no, si nos corremos un poco, digamos, o sea, volvemos al déficit fiscal, volvemos a números que, digamos, o sea, van a complicar el índice de riesgo país y, digamos, o sea, no estamos para eso. Bueno, está tajante, tajante. Qué contento que está usted con el blanqueo, ¿eh? Qué bien que le fue con eso, ¿eh? Ojo a festejar. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto entró? Un montón, presidente. Más de lo que se esperaba. ¿Cuánto? 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 Esto es para los econochantas. Esto es para los econochantas, los que se tiñen. Los econochantas, los que decían, no, no van a entrar a ningunos dólares. No, no, no van a tener dólares. Ahí está. En el sistema bancario, casi dos veces y media, tres, lo que entró con Mauricio Macri, en total. Claro, claro, claro. Es un montón. Repetilo de vuelta, por favor. ¿Entró con quién? Entró casi dos veces y media, tres, en relación a lo que había entrado en el blanqueo del expresidente Mauricio Macri, en total. Tiró un dato envenenado, me parece, ¿no? Usted está chocho con eso, ¿no? Sí, sí, pero después, o sea, digamos, las mabeles de las redes sociales están, ay, no, pero qué lujo que era malcorra de canciller y no, Diana Mondino, o sea, digamos, sí, sí, sí. Y es que las mabeles tienen un gusto muy particular, presidente. No las desdeñe, porque ellas tienen como, es la línea mabelística. ¿Vio que hay una línea de cancillería? Esta es la línea mabelística. Bueno, sepan que ya fuimos por una vieja meada, digamos, o sea. No, 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 no. Queda solo Patricia, digamos, para hacer esa línea, así que, digamos, o sea. No, qué tremendo. ¿Presente, va a haber más cambios en el gabinete? Excelente pregunta. Que son todos, digamos, o sea, todos mis ministros, al momento de ser nombrados, saben que son todos fusibles, salvo el jefe. Claro, claro, sí, claro, sí. Está con todo, es como tono de monitorio. Lo que pasa es que hay mucho cambio. Usted ha cambiado muchísimo de funcionarios, presidente. ¿A quién va a poner de embajador en los Estados Unidos? Pero, ¿el rumbo cambió? No. Eso es lo principal. Las ideas de la libertad no se tocaron, digamos. Epa, epa. ¿Y a quién va a poner de embajador? Un poco le duró. ¿A quién va a poner de embajador? Le preguntemos a Mabel a quién le gustaría para los Estados Unidos. Ahí está, ahí está. Me parece que le puede dar algún consejo, Mabel, presidente. Mabel, ¿a vos quién te gustaría para los Estados Unidos? Para suceder a Huartain. Me gustaría a alguien serio. Y no Cuca. Upa. Porque ya probamos con lusto y nos traicionó. Y este señor Huartain que... Tuvo que borrar ayer todos los tuits que tenía a favor de Cristina. Qué crítica está. Pero va al hueso. Por favor. Es que Mabel tiene el detector... Me encantaría una Carolina Moroso. Me encantaría. Pobre Carolina. Mira el baile en su amistio. Esa chica es un lujo. ¿Cómo habla inglés? Es un ejemplo de periodismo. No sé si va a querer dejar el periodismo. No nos vamos a privar de su conocimiento periodístico. Está en otra. Junto a Franco Merculiani lo mejor de TN. El resto todos ensobrados. Yo pensé que usted iba a decir, mire lo que la conozco Mabel, pensé que usted iba a decir que le gustaría el expresidente Macri para esa embajada. Mire la que le digo. No, mire, Mauricio Macri lamentablemente se dio cuenta tarde de lo que representaba. Y ahora ya es tarde. Mabel, usted está más afilada que el mismísimo presidente al final. Sí. Es como Kill Bill de nuevo. Porque nosotras cuando marchamos en 2019, a pesar del peroncho encubridor de la yegua condenada de Pichetto, a pesar de eso, le dijimos, acá estamos, somos la mayoría anticuca. En ese momento tenía que haber sumado a Sperd y capaz que llegábamos a un balotage. Pero bueno, se dio cuenta tarde de lo que representaba. Claro, usted en todo caso lo que maneja es el cucómetro. Sí. Me gusta, ¿eh? El cucómetro. Le digo una cosa. Este gobierno con Scioli, con Huerta y con todos los cucas que tienen a FIPE, en Aduana, todo eso, deja bastante que desear. ¿Dónde está el cucómetro? ¿En qué porcentaje? Bueno, está altísimo. Está en un 80%. ¡Eh, Mabel! ¡Tanto, Mabel! ¡No! Está exagerando, Mabel. Todos cucas, salvo el bombón de Petri. Pero está Patricia. Qué rara. Hace un par de días que no lo he nombrado. Está Toto Caputo. Todos esos bajan el cucómetro. Pero, Mabel... No sé, más o menos. Tengo miedo de que un día a Toto lo reemplace Maza. ¿Viste? Porque todo como es el... ¡No! Sí. Por Toto Maza, lo mismo. No nos riamos porque en este país ha pasado cosas peores. Es así. No está buenísimo el Toto Maza. Bueno, Mabel. Sí, claro. Es así. Yo creo que tus propuestas para la embajada en los Estados Unidos no las veo viables. Me parece que... Bueno, yo tengo la vara alta. Hola, discúlpenme. Tengo la vara alta. Nelson tiene información. ¿Quién se postula? ¿Quién se postula? ¿Quién, Nelson? Bien. ¿Quién? El hombre que postula para siempre, digamos. El ex gobernador, ex embajador, ex vicepresidente, ex secretario de Turismo, actual secretario de Deportes. Vuela el cucómetro. El señor Pastafrola. El señor Bichichi. Totalmente. El ex gobernador. De la lancha. Claro. ¿Usted? Claro, claro. Pero, Daniel... El ex de Carmen. No será mucho pedir que la manden a Estados Unidos. Yo no sé. Eso sería una beca. Va a dar un saludo a Carmen. Es una gran persona. Una gran actriz. Una número uno. Siempre lo digo. Que voz de ternura pone. Sí, sí. Pero el luz de la pregunta... Bebotea. A ver. A ver. ¿Qué otro mensaje? Escuchen cómo Bebotea. ¿Qué otro mensaje le manda Carmen? Una artista extraordinaria. Una gran persona que formó parte de mi juventud y que ojalá que nos volvamos a encontrar. Pero un mensaje personal, Daniel. Háblele a ella. Sí. Como si ella lo estuviera escuchando. Carmen, ya ves que siempre te quise, te quiero mucho. Sos una gran amiga. Así que en cualquier momento nos volvemos a juntar. Bueno. Yo le digo siempre lo que le digo siempre. Pero como periodista y productor le digo, venga a decírselo al piso de mañanísimo al programa. Que la invite a comer. Que venga. ¿La invita a salir o no? No, ¿qué a salir? Yo quiero nota. El recuerdo. Gallo, soy periodista. Fueron pareja. Y pero bueno. Los quiero juntos en televisión y preguntarle cosas. Está muy bien. Pueden hacer las dos cosas. Después que hagan lo que quieran. Qué chusma que son. No, soy... El rigor. El rigor. El teléfono. El rigor. La vida privada primero. Cuidado, cuidado, cuidado. Romina Malaspina antes. No. Romina Malaspina. Si tenés el teléfono. No, pero lo debés tener. ¿Qué, lo cambió? Ay, Dios mío. Clerici lo cambió, Pichichi. Es muy bueno. ¿El de Clerici lo tiene? Es muy bueno. Sí. Tienen dos teléfonos esta chica. No sé por qué. ¿Sabe por qué le digo? ¿Y usted cuántos tiene? Vamos, por favor. Si usted tiene que viajar... Blanque. Si usted tiene que viajar... Yo no entiendo lo del teléfono. Pichichi, recuerde que Clerici es doctorada en acompañamiento de viajes. Ella, eso es lo que declaró ante la justicia. Ella, lo que es su profesión es acompañar en viajes. Si usted está viajando solo, la llama y la acompaña. ¿Doctorada? No, doctorada lo pusiste para decorar un poquito más la frase. ¿Qué es? ¿Es maletera? ¿Maletera? No, es acompañante, como compañero en Saurralde. Lo acompaña a un viaje a una persona que está por ahí alicaída o sola. Estamos entrando en un terreno tan ojaco. Pero es real. Pero es tremendo. Tremendo, claro. La mezcla de la política con la falandola. ¿Viste lo que es eso, no? Sí. Yo espero que si no hay otra persona más adecuada para la embajada en los Estados Unidos, que se me considera a mí que hablo cuatro idiomas. ¿Habla inglés? Esperen, ¿qué os ve? A ver, dé alguna idea. ¿Qué idea da usted para ser candidato? No, hablo idioma fusión. Yo hablo spanglish, hablo portuñol. Sí. Jeringoso. Italo-argento, hablo también jeringoso. El jeringoso también. Mi jeringoso. Sí, sí, te acordás, te acordás. Con el rosario gallino me animo también. Ajá, pero el inglés, ¿cómo lo trae? Un idioma puro, ¿viste? Es todo como mixturado. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Es muy difícil. En este momento es la principal generación de negociación para la transformación de la naturaleza argentina. ¡Ay, me encanta! Pará, 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 pará. Carlitos Tevez, ¿cómo escuchás este inglés? ¿Lo ves bien este inglés, Carlitos? No, motro, es quichu eso. No, maestro es quichu. Tremendo. Mejor estudiar con openenglish.com. No me agarre. Chivazo. Openenglish.com. ¿Cómo estás, Carlitos? Hace tiempo que nos deteníamos por acá. Sí, muy bien. Triste por el momento del fútbol argentino, ¿no? No solamente por Boca, sino por todo lo que está pasando con la AFA, esta cantidad de clubes que quieren poner Chiquitapia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué sugerís? Mirá. ¿Vos qué harías? Yo creo que hay que hacer una gran auditoría, como está haciendo el presidente con las universidades. Es la palabra del año, auditoría. Y bueno, el presidente de Atena de Río Cuarto, su hijo y más dirigente investigado por apostar a que perdía su equipo. ¿Viste? Ganaron cuatro millones de pesos. Tremendo, ¿viste? Tremendo. No, bueno, esas cosas, ¿viste? Hay que investigarlas, motos. Y eso va contra la competencia. Sí. Y sí, por eso. Tenemos que modernizarnos. Muy bien, Carlitos. ¿Vos, Arriquearme, cómo lo ves, querido? Sí, está... Está... A ver, para mí es un ídolo, así que no me atrevo a emitir opinión porque después me pegan. ¡Epa! ¡Qué fuerte! Mirá qué temor, ¿eh? Que vos no te atrevas, Carlitos, es la primera vez que escucho que no te atreves algo. Durísimo, sí. Carlitos, dale. Carlitos, pueblo. Por ahí te agarra la barra brava, ¿viste? Que es la mía de todo eso, ¿viste? Claro. Ay, me encanta. Que lo mataste con eso. Carlos, querido. ¿Qué momento? Bueno, la verdad que acá lo mencionaron. Ajá. Lo mencionaron. Pero no apareció, no asomó, pero ni se asomó. Ni asomó el ala del sombrero, ¿eh? Ah, pa. ¿Cómo anda, Pichetto? Uh, claro, 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 claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Está activo con un proyecto, ¿viste? Con el tema de la jubilación. Sí, está con todo, sí. Absolutamente. Me parece que hay que defender el ingreso de la clase pasiva. Va de nuevo con Tuti, con aumentar el gasto. Sí, sí, le sube la partida a los jubilados, a las universidades, a las provincias, ¿eh? Está desafiando al oficialismo usted, le da con todo, ¿eh? Claro, claro. Es que alguien lo tiene que hacer, señora Alejandra Gallo, porque si no estamos todos aplaudiendo. Y nadie se preocupa por generar una alternativa. Muy bien. ¿Cómo se va a llamar el espacio nuevo este que van a hacer? Claro, claro. Es el espacio encuentro federal lo que estamos generando. Sí, pero ahora como hay otra gente que se quiere sumar, ya me parece que excede. Los maltratados, los maltratados. Maltratados. Sí, maltratados. Qué nombre. Qué nombre de telenovela. Le recomiendo un libro, le recomiendo un libro porque estamos muy con las redes sociales, estamos dejando de leer. Así que le recomiendo La Revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera. Es una obra excepcional que cruza historia, ficción, poder y política. La figura de un personaje extraordinario de la Revolución de Mayo que es Juan José Castelli. ¿Y usted, presidente, qué le recomienda a Pichetto que lea? ¡Que se ponga pañales, viejo meado! ¡Uy, por favor! ¡Qué feo, qué feo! ¡Que lea los prospectos de los medicamentos! ¡Zurdo! No, pero presidente, le tienen que votar el presupuesto, así. Claro, baje un cambio. No le van a votar nada. Mira, o sea, digamos, si uno les da changüí a estos, o sea, digamos, te toman todo. Así que hay que tratarlos así, es la única manera. Mira. Bueno, tranquilito el año, el fin de año vamos a tener. Sí, el que hizo hoy una bajada de línea impresionante, de, digamos, de alineamiento, fue Manuel, ¿o viste? Que dijo, el que no se tienta, digamos, con el tema de la libertad, afuera de este gobierno, ¿no? Más claro, en agua, ¿no? Sí, sí. Manuel, estás... En cual es vos, también. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí. Mirá, el videojuego está como loco. Ha sucedido el operativo de interceptación aérea más importante de la historia argentina, producto de un gran trabajo de la ministra Patricia Bullrich y del ministro Luis Petri. Así que ahora nosotros estamos, de alguna forma, enfocados en la gestión. Todo lo que sea chicanas, no las voy a responder. ¿Nos está diciendo chicaneros? No, estoy abriendo la conferencia de prensa para las preguntas. Así que lo que me quieran decir, a partir de ahora, aprovechen la oportunidad. Perfecto. Del Radio Rivadavia le va a preguntar Lucas Bertero. Sí, Manuel, quería preguntarle acerca del homenaje que está haciendo a Cacho Castaña, si lo ha ido a ver usted, que es tan, pero tan fanático. Algo personal, quiero saber. Revienta la bailanta, ya comienza el show, ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Bien. En estos momentos, en el Palacio Libertad, se va a poder apreciar una muestra, homenaje a Cacho. E incluso, tengo previsto para este sábado, 10 de la noche, hacer un karaoke ahí en vivo para todas las fanáticas. Vamos, todavía. Es espectacular. Para las fanáticas. Mirá. Es el ciclo, perdón, Cicos Esenciales, se llama, que hace el Palacio de Libertad a todos los artistas, a muchos. Qué barato. Vocero, ahora le voy a preguntar, Cristina Pérez de Radio Rivadavia. Vocero, ¿de qué se van a disfrazar esta noche en Halloween? Claro, claro. Bueno, estamos repartiendo todos los disfraces, atención, porque obviamente que el presidente se va a poner la máscara de Jason y va a aprovechar con la motosierra a asustar vecinos por la zona de Quinta de Olivos. Si ven un loco con una motosierra, no lo ataquen, es el presidente. Y reparte caramelos, ¿no? Va a repartir caramelos porque es la costumbre. Claro, caramelos trucos. Dulce o truco. Dulce o motosierra sería en este contexto. Qué tremendo. Y usted, ¿cómo son los disfraces del resto? Yo me voy a pintar la cara de blanco o voy a ser largo de los locos Adam. Qué bueno, qué bien elegido. Un traje gris, Manuel, estás. Pero ya se preparó para decir, llamó usted, porque tiene que decir así. Muy bueno, muy bueno. Llamó usted, señor. Llamó usted, señor. ¿Y quién va a ser morticia? ¿Quién va a ser morticia? Bueno, Karina. Epa. Epa. Pero es rubia, morticia. Bueno, pelucardín. ¿Y dedos? ¿Dedos pichichi? Te quiero tanto. ¿Y tío Lucas? Pues, el tío Lucas Toto. Pero no era pelado, tío Lucas. Pocas lucas, pocas lucas. También hay una alternativa de que Toto se disfrace de licuadora. ¿Por? ¿Cómo? Porque la licuadora del terror sería, claro. Y sí. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo entendí. Y la licuadora da miedo, porque licuó las jubilaciones. Ah, te licuó todo, claro, te licuó el bolsillo. Te licuó, te licuó. Vos pasás y te licuás. ¿El tío Cosa? Bueno, el tío Cosa, nosotros estamos pensando justamente en hacerlo con nuestro ministro, el... ¿Cómo es el...? Ah, no, ese lo echaron ya. Ah. Mario Russo. Pensábamos ponerlo al ministro de salud ahí, Mario Russo, pero ya lo... No, ya no está. No, ya está. ¿Y la ministra de Seguridad de qué se va a disfrazar? Sí. Ah, Pat. No, de Rambo. Ah. Mirá. Pero es de miedo tiene que ser. Claro. Sí. Es un Rambo vampiro, es un Rambo... Y cuando... Te puedo asegurar que cuando la ves a Patricia de Rambo, te cagás en las patas. Claro, porque es el Rambo que se pinta la cara, ese, ¿no? No sé, Anandine. Cuando está en la guerra. Ministra, ¿cómo va a aterrar esta noche en Halloween? Zúrdos. No. Escúchame una cosa. No rompan las pelotas. Porque les voy a tirar con la bazooka. A todos. Agravó, ella moró a todos. Le quiero contar, ministra. ¿Sabe que acá tenemos a alguien que es suplatónico? Porque él dice que usted es suplatónica, Lucas Bertero. Yo la amo tanto. Yo la he ido a ver a ella y la amo, la amo. Me hace mucho bien. Ay. Te juro. Le estás declarando tu amor. Es mi amor y mi admiración hacia ella. Es una cosa que de todos me puede ella más que nadie. Patricia, nunca vi esto en este momento. Es muy buena esta confesión, es muy buena. Muy bueno. En este momento estamos todos basados. Estamos todos zarpados. Todos basados. No importa nada. Es todo sin filtro ahora. Claro. Y estamos muy felices porque acabamos de hacer un operativo realmente muy interesante donde hemos terminado con casi 500 kilos de cocaína incautada en una avioneta. Aterrizaron en el medio de un campo y la gendarmería llegó. 20 minutos después. No hubo detenidos porque así como llegaron, los aspiraron a los que... No. No. Se fueron. Ahora, Patricia, acá Lucas te hizo una declaración de amor. Sí, sí, sí. Quedé re mal. No contestaste nada. No. No. ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué? Esa es la típica herramienta de seducción que tienen algunos para, de alguna forma, doblegarme. Y yo... No. No, no somos. No me pienso, no me pienso ablandar. Pero no somos todos. Pero Pat, escúchame, Pat. Es un chico joven, guapo... Pat, muy bueno, Pat, muy bueno, Pat. Es un chico joven, está colorado porque te abrió su corazón. Sí. Pat, muy rico. Pero, ¿me parece que este patea para el otro lado? Epa, epa, no. Patricia, yo pateo. Sí. Patea por todos lados. Patricia, soy liberal. No. A ustedes les encanta. Como dicen en Córdoba, como dicen en Córdoba, ¿no es medio puchero este? Más te amo. No importa que me aporres, Patricia. Patricia, escucha. No. No. Patricia, pegame. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Patricia, escucha eso, pelota. No jodas. No hay retorno. O sea, conmigo, conmigo, definite, porque no podemos, o sea, ir por un lado y por el otro. Bueno. No. O de todo respeto. O del otro. Porque usted está en pareja y está muy bien y con todo respeto, personalmente, decirle que... Bueno. Todos, todos, todos. Yo la amo, nada más. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Me sobra, me alcanza. En adelante, yo creo que la gran creación es esta tuya, Cristina, ha nacido Pat Bullrich. Pat Bullrich. Sí. Es muy buena, Pat. Me salió del alma. Pat. ¿Te puedo decir Pat? Sí. Pat, Pat, como Pat y Selma, de las hermanas que se la pasan fumando en los Simpsons. Las hermanas de Marsh. Bueno. Así. Es Pati. Sí. Pat, Pat y Selma. Ah, no. ¿Era Pat y Selma? Para mí, para mí, es Pat y Selma. ¿Es Pat y o es Pati? Pat. 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 Pat y Selma me dicen los millennials. No es Pat. ¿Dónde termina esto? ¿Dónde termina esto? Nunca se sabe. Sí. Pat. Pat. Escúchame. No podemos volver de esto. Tal vez. No se puede seguir de esto. Vayamos a llamarlo a Pat. Ni no podemos volver de esto. Por favor. Carlos Albanos. ¿Te puedo decir Charles? Sí. Apá. Sí, Charles. Él está con ganas de apodar gente. Parezco Pantino. Ok, Christine. Ok, Christine. Ay, Christine en francés. Christine en francés. Sí. Christine. Christine. ¿Cómo se dice en eso? Oui, oui. Christine. Je t'aime. Je t'aime. Ah. Cuidado, Carlos, que... No, Christine es Christine, en francés. ¿Te va a buscar Luis? Claro, Christine está aquí, claro. ¿Cristina es Cristina? No. ¿No es que...? No, Christine. Ay, Nelson. Christine, Christine. Claro, Christine. Ah. No, no sé si por qué dije Christine. Como más... No sé. ¿Viste que cuanto más agrandás todo? Ese es el champán, dale. Claro, claro. Sí, mirá que hay que estar tomando el carro. Claro. Qué lindo. Un champán cristal para esta hora de la tarde. Sí, no vendría, no vendría. Me hace acordar a la Quinta de Olivos en otras épocas este, diría. Totalmente, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero yo me lo tomaría igual. No, yo hago como dice Horacio Pagani, agarrás la copa de champán y le pones dos hielos. ¿Por qué? Y más, tiene que estar extremadamente frío el champán. Ah, pero ¿sabés qué? En realidad dicen que el champán on the rocks es para la gente que se le suben las burbucas rápido a la cabeza. Sí, claro. Porque se va diluyendo el hielo y con eso se mezcla y se alarga el pedo. No. Se estira. Se estira. Claro. Me viene una imagen compleja. Eso de que se alarga el pedo fue un poco... No, se alarga al... No, 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 no. Se alarga la llegada al pedo. Es así. Ah, este. No, no, no. Bueno. Igual no, no. ¿Sabés qué pasa? No te relaciono vos, Carlos, con este tipo de... Con esa palabra, con esa palabra. Claro. De... Bueno. Metáfora flatulente. La borrachera, ¿no? La borrachera. Ah, bueno, sí. La borrachera. Sí. Sí. No, estoy colocado nada más. Bueno. Estoy colocado. Estoy colocado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es jueves. El whisky en el té. Le metió whisky al té. Claro. Ya es cuernes. Ya es cuernes. Nos estamos preparando todo para la gira de este fin de semana. Atención, porque... ¿Dónde te toca? Darío Anderrotenberg va a estar este sábado en el Teatro Sociedad Italiana de San Fernando. Acá cerquita. Divino. Muy lindo ese teatro. Yo lo conozco. Muy lindo. El domingo en el Teatro Metro de La Plata. Perfecto. Y atención, semana que viene en el Centro Cultural Chipoleti y en el Casino Magic de Neuquén. Qué lindo. Ahí vamos. Muy bien. Qué hermoso. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Pueden consultar más fechas de la gira. Ahí en el Instagram de arroba taricoariel. Ahí pueden consultar más fechas de la gira. Espectacular. La verdad, la estás rompiendo toda. Pero muy bien. Totalmente intervinable. Gran beso para Kuki Panozzo. Dice, hola, Carlos Genio, sos un grande. Un beso, Kuki. Gonzalo también nos manda saludos. Se alarga el pedo. Es como que pasa de la metáfora del alzalto o tiro a toma de reere. Dice Abracho. Mirá. Mirá vos. Ay, de todo. Sí. Es que la imagen era muy elocuente, Carlos. Era una imagen... Muy fuerte. Muy fuerte. Era tipo bandoneón. Sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Acá, Gabriel Alberto González también nos manda saludos. Eh, ufa. ¿Qué dice? La profesora soltera, bastante mayor y muy fea, les dice a sus alumnos, a ver, alumnos, y yo digo, estoy buscando marido. ¿En qué tiempo estoy hablando? Se levanta en su asiento, Jaimito, y dice, tiempo perdido. No, qué malo. Qué mal chirulo, Jaimito. Sí. A ver, a ver este. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Un corte, una herida y un polvo. ¿Ah? Yo ya sé, pero lo voy a decir. El corte y la herida dejan marca. ¿Ah? Sí. ¿Polvo? Cuidado, cuidado. Cuando quieras. ¡No! ¡Escarro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Diliero a esta! ¡Splendida!